En este reportaje informativo te explico cómo son cada una de las candidatas al segundo grupo de latinas al concurso de la 13ª edición del Miss Supra Nacional 2022 que se realizará en el mes de julio, específicamente el día 15 desde el país de Polonia. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal y haz clic en la campana para que te puedan llegar mis notificaciones cuando saque nuevo contenido. Existe un total de 18 candidatas latinas que se dividen en la mitad de dos grupos iguales. El primer grupo de nueve delegadas donde te informo en el video anterior ellas son Número 1 Miss Supra Nacional Bolivia Número 2 Miss Supra Nacional Colombia Número 3 Miss Supra Nacional Costa Rica Número 4 Miss Supra Nacional Ecuador Número 5 Miss Supra Nacional Guatemala Número 6 Miss Supra Nacional Haití Número 7 Miss Supra Nacional México Número 8 Miss Supra Nacional Panamá Y Número 9 Miss Supra Nacional República Dominicana Segundo grupo de candidatas latinas al Miss Supra Nacional 2022 Ahora en este grupo de latinas al Miss Supra Nacional 2022 Te describo cada una de ellas para que tengas información y puedas observarlas, dar tu opinión sobre las mismas. Estas son las nueve candidatas del segundo grupo de latinas. Número 9 Miss Supra Nacional Argentina Número 1 Miss Supra Nacional Argentina Es Mayra Ack De 23 años de edad Es de la provincia de Corrientes Actualmente reside en Buenos Aires Y es modelo profesional de alto impacto en India, Egipto y Argentina Y es una reconocida modelo internacional Con una belleza indiscutible Y que ahora tiene la tarea de lograr la primera corona internacional para Argentina La última vez que una delegada representó a su país Fue con Arvin Marco En el Miss Supra Nacional 2019 La cual llegó al top 10 Número 3 Miss Supra Nacional Chile Es Constanza Arauz De 23 años de edad Estudió licenciatura en trabajo social Se destaca por su gran altura de 1,85 metros proveniente de la ciudad de Vicuña Ella tiene experiencia en concursos de belleza En el año 2017 participó y ganó en el Miss Hair La Serena Para competir en el certamen nacional posteriormente En el año 2020 fue elegida virreina del Miss Continentes Unido Su interés por seguir la carrera de modelaje se manifestó en el 2014 Cuando ingresó a la escuela de modelaje en el 2015 Quedó entre las tres finalistas del carnaval Y expresa que dicha escuela le ayudó mucho a superar el grado de inseguridad por su estatura En el año 2016 adquirió la franquicia de Promode Para trabajar con una escuela de modelaje en Vicuña Dirigiendo a niñas y adolescentes Número 4 Mi supranacional El Salvador Es Jennifer Figueroa De 21 años de edad Proveniente de la ciudad de Santa Ana Ella aboga por la salud mental Y fue muy apreciada por su representación del departamento en el concurso nacional La reina es estudiante de odontología Y domina el inglés como segundo idioma Le fascina el arte, la música y la danza No es nueva en los concursos de belleza Fue la primera finalista en el Miss Team El Salvador 2016 Y fue coronada Miss Team América El Salvador 2017 Miss Panamericana El Salvador 2019 Y luego Miss Santa Ana 2022 Para reina de El Salvador 2022 El año pasado Miss Supra Nacional 2021 Linda Sibria llegó al cuadro de las top 24 finalistas Número 5 Mi supranacional Paraguay Es Violeta Van Humbert De 28 años de edad Nacida en Hernaria Pero actualmente reside en Ciudad del Este Es licenciada en química y bioquímica Cabe mencionar que la delegada paraguaya Ella es dueña de muchas cualidades Que la favorecen como reina de belleza Y ya se había posesionado Como una de las candidatas favoritas del top 10 En las primeras predicciones del Miss Supra Nacional 2022 Número 6 Mi supranacional Perú Es Almendra Castillo de 27 años de edad Es maquilladora profesional Con una licenciatura en administración de negocios internacionales Además de hacer arte cosmético También modela y posa a las cámaras con confianza La reina no es nueva en el mundo de los certámenes de belleza Posteriormente fue coronada Miss Mundo Callao 2021 Posteriormente representó a su municipio en el Miss Mundo Perú 2021 Y se adjudicó la cuarta finalista También participó en el Miss Mundo Perú 2015 Pero quedó sin lugar La reina se manifiesta imperturbable y constante En el esfuerzo por ganar la corona nacional Y finalmente representará al país en la plataforma internacional Del certamen Miss Supra Nacional 2022 Número 7 Mi supranacional Puerto Rico Es Ariete Brash De 23 años de edad Es un estudiante de biología y microbiología Que se siente muy unida a la ciudad natal Y a su gente de su zona La reina camina con gracia Y como una verdadera reina de belleza Sobre el escenario Por lo que es modelo reconocida en Puerto Rico Es fuerte y confiable Definitivamente puede ser una fuerte contendiente Al título internacional Ella tiene experiencia en certámenes de belleza Participó en el Miss Team World Puerto Rico 2016 Y también fue parte del Miss Universo Puerto Rico 2020 Aparte de eso Ha trabajado y subido a escenarios Para varios diseñadores y fotógrafos Lo que le ha valido alguna experiencia Y confianza Para que su desempeño sea poderoso Y aumente sus posibilidades de ganar el título También aspira a ser una modelo A seguir exitosa y positiva Para las mujeres de todo el mundo Al igual que ella Con las que han crecido Número 8 Miss Supra National Uruguay Es Ximena Bertina De 27 años de edad Proveniente de la ciudad de la colonia Valdece Es una modelo y licenciada en agronomía Con experiencia en el concurso de belleza Participó y ganó la corona Del Reina de la Vendimia 2019 En la colonia También regresó al certamen Miss Mundo Uruguay 2022 Y actualmente al Miss Supra Nacional 2022 Que se realizará en el mes de julio en Polonia Número 9 Miss Supra Nacional Venezuela Es Ismeli Velázquez De 22 años de edad Tiene una gran experiencia En el mundo de los concursos de belleza Fue coronada como Reina Internacional del Café 2022 También se coronó en el certamen Miss Miso América Internacional 2021 Y participó en el Miss Venezuela 2020 Representando el estado La Guaira Donde llegó al cuadro de las TOC 10 Proveniente de la ciudad de La Guaira Es modelo y estudiante De estudios internacionales En la Universidad Central de Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! Se está en la espera Del regreso de la candidata De Miss Supra Nacional Cuba Que compitió la última vez en el año 2012 Y que ahora regresa para unirse a la competencia Pero para la fecha de este video Aún no ha sido elegida o designada Por su organización nacional Favorita en este segundo grupo De las latinas al Miss Supra Nacional Tenemos Latina Grupo 2 Número 1 Miss Supra Nacional Paraguay Número 2 Miss Supra Nacional Puerto Rico Y Número 3 Miss Supra Nacional Venezuela Recordando las latinas del grupo 1 Que ya habíamos mencionado en el video anterior Tenemos Número 1 Miss Supra Nacional Colombia Número 2 Número 2 Miss Supra Nacional Panamá Y Número 3 Miss Supra Nacional República Dominicana Hasta aquí esta información sobre las candidatas latinas Al Miss Supra Nacional 2022 No se te olvide suscribirte a mi canal Y darle click a la campana Para seguir disfrutando más de mis nuevos contenidos Hasta luego Musika plus . Complex Mi Es Mi Música ¡Gracias!